En las encuestas las mujeres siguen teniendo al Partido Socialista como preferido. ¿Por qué? Porque es esto. Pues es muy fácil, las mujeres se han dado cuenta de que cuando nosotros gobernamos las políticas de igualdad son prioritarias. Ellos saben que la ley contra la violencia de género, o la ley de igualdad, o la ley del aborto más, una de las más progresistas de Europa, quien la puso en pie, el Partido Socialista. Y decirle a los segovianos que es inaceptable en el día de hoy que las segovianas ganen de media mil euros menos que los hombres. Y que tengan la completa seguridad que desde el Partido Socialista vamos a trabajar intensamente con Pedro Sánchez como presidente del gobierno al frente para romper esta brecha que es sin duda discriminatoria claramente. Pero dicho esto, quiero hacer un punto y aparte. Hoy está aquí el presidente Herrera y le quiero recordar al presidente Herrera que a los segovianos no se les puede tratar como si fuesen ciudadanos de segunda. Y él prometió en el 2010 una unidad de radioterapia. La prometió en el 2010 y espero que cumpla, porque tanto el consejero de Sanidad como sus aliados en el gobierno regional nos están negando a los segovianos una unidad de radioterapia. Si echamos la mirada atrás lo que ha supuesto el gobierno del Partido Popular los últimos cuatro años, solo vemos recortes, solo vemos políticas en contra de las personas que más han necesitado de esa política con mayúsculas que el Partido Popular ha sido incapaz de llevar a cabo. Porque el lema, lo hablaba antes con Juan Luis, el lema que ahora lleva el Partido Popular de España en serio, podemos pensar que es una broma de mal gusto pensando en lo que han supuesto estos cuatro años de gobierno del Partido Popular, porque estamos en un momento en el que nos estamos jugando el futuro de este país.